Yo soy Forrestín, Valentania Especia, en esta oportunidad le voy a interpretar una composición original que hace dos años se la hice a mi esposa, quiero compartirla con ustedes, mi nombre es Arroba Oscar Cede. Una mujer muy especial que ora por mí a cada instante, ella es como mi madre, que me quita cualquier quebranto con amor. Ella me invita a mirar la luna, contar estrellas una por una, el cafecito recién colado, lo disfrutamos cada mañana con amor. ¿Quieren conocerla? Ella es mi esposa, mi alma gemela, mi compañera de toda la vida, yo la comparo con una estrella de la más bella, porque así es ella. Mi esposa pinta lindos paisajes, prepara potres, niños manjares, ella me brinda lindas sonrisas, yo le regalo mis canciones con amor. Ella es mi esposa, mi alma gemela, mi compañera de toda la vida, yo la comparo con una estrella de la más bella, porque así es ella. Ella es mi esposa, mi esposa pinta lindos paisajes, prepara potres, niños manjares, ella me brinda mucha sonrisa, yo le regalo mis canciones con amor. Ella es mi esposa, mi alma gemela, mi compañera de toda la vida, yo la comparo con una estrella de la más bella, porque así es ella. Gracias.